RPA SUB, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. El narcotráfico, ¿cómo se va a tratar? ¿Cómo lo conciben ustedes porque se les acusa de estar participando, de participar, digamos, en el narcotráfico en Colombia? Pero está en el tema de la mesa de negociación. ¿Esto cómo se va a discutir con el gobierno del presidente Santos? Bueno, nosotros siempre hemos señalado que el tema del narcotráfico ha sido una bandera de uso político por parte de los Estados Unidos y de sus aliados, contra los que se le oponen. En el caso nuestro, entonces nos acusan de narcoguerrilla. Y siempre hemos dicho no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Desde 1993, en nuestra propuesta para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional, tocábamos el tema del narcotráfico. Cuando los diálogos del Caguán se hizo una audiencia internacional, usted debe recordar, donde se presentaron muchas propuestas para solucionar el tema del narcotráfico, hicimos una propuesta para legalizar, ridiculizar en ese momento, ahora muy de moda, en la discusión. Tenemos una posición clara frente al narcotráfico. Es el narcotráfico un producto, un negocio inherente del capital, sobre todo del capitalismo descompuesto, como el que se ha dado en Colombia. Y ahí está preciso, para resolver el problema del narcotráfico, entonces tenemos que resolver los temas que tienen que ver con la pobreza en el campo. El primer punto. Y tenemos que resolver la producción de otras cosas que permitan al campesino vivir dignamente de su trabajo. Es en la misma idea, que todos y todas puedan vivir dignamente de su trabajo, sin necesidad de tener que acudir a ilícitos. Pero para eso es necesario grandes reformas. Una parte es legalizar, pero es fundamental la reestructuración de la producción en el campo. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.